El sector minero energético es el primero en formular su política pública de gestión del riesgo de desastres, lo que le permitirá optimizar los procesos de continuidad del negocio con altos estándares de calidad técnica, contribuyendo a la seguridad y confianza de los territorios y sus comunidades. ¿Qué será esta política pública? Será un instrumento prospectivo de largo plazo al 2050, que marcará la visión, objetivos, metas, estrategias y directrices que el sector desarrollará desde los ámbitos de conocimiento. Reducción del riesgo de desastres, manejo de emergencias y gobernanza del riesgo. Busca soportar una transformación positiva del sector para consolidarlo como competitivo, confiable y sostenible, contribuyendo al desarrollo responsable y sostenible de los territorios. Se fundamentan los postulados internacionales propuestos en el Marco de Acción para la Reducción del Riesgo de Sendai 2015-2030, la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático realizada en París en el 2015, y la Estrategia Mundial para la Reducción de la Pobreza denominada Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel nacional, con la Política Nacional para la Gestión del Riesgo, Ley 1523 de 2012, y su Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025, y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ¿Para qué se formula esta política sectorial? Para que a través de su implementación se reduzca la vulnerabilidad del sector a corto, mediano y largo plazo, ante escenarios de riesgo de desastres de origen natural, socionatural, antrópico y o tecnológico, minimizando las pérdidas económicas, sociales y ambientales, logrando que sus actividades sean más seguras, resilientes y sostenibles. Esto reducirá los escenarios de riesgo que se puedan generar debido al desarrollo de las actividades del sector. ¿Quiénes participan en su formulación? El Ministerio de Minas y Energía, a través de su Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, han planteado un proceso de co-creación que involucre a todos los actores del sector, entidades adscritas, empresas, agremiaciones, academia, otros ministerios, parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y demás interesados en aportar en la formulación de esta política, a través de mesas técnicas, encuentros internacionales, talleres participativos y entrevistas con actores clave. ¿Qué alcance tendrá esta política? Abarca las actividades y procesos del sector minero, hidrocarburos y energía, con la definición de estrategias y acciones enfocados en Conocimiento e investigación sobre el riesgo de desastres. Reducción del riesgo actual y futuro. Participación efectiva y adecuada en las situaciones de emergencia en el marco de las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Gobernanza del Riesgo en el Sector y Fortalecimiento Institucional. Y la consolidación de información referente a la gestión de riesgos de desastres en los sistemas de información del sector. A través de la política pública para la gestión del riesgo de desastres, podemos fortalecer la eficiencia, competitividad, confiabilidad y sostenibilidad del sector minero energético, haciendo que el sector sea más resiliente y menos vulnerable. La transformación del sector minero energético ya empezó, y la gestión del riesgo de desastres es un compromiso de todos. ¡Gracias!